Durante una relación sexual, alrededor de 65 millones de espermatozoides son liberados por el hombre y comienzan su viaje hacia el óvulo a través de la vagina, el útero y las trompas de falopio. Con suerte uno de ellos fecundará el óvulo y nueve meses después tendrán un bebé. Pero en realidad hay cientos de razones por las que este proceso puede fallar y en esta serie de videos nuestro equipo médico tratará de explicarles absolutamente todo lo que puede salir mal y lo que podemos hacer para cumplir tu sueño. El semen suele ser de color blanco, grisáceo y en ocasiones puede lucir ligeramente amarillo. Sin embargo, si luce rosa o rojizo puede indicar la presencia de sangre o también algún tipo de infección. Por naturaleza el semen es espeso y se aglutina. Esto ayuda a que el esperma se quede pegado en el interior de la vagina. Si el semen es muy líquido o no se aglutina bien, puede generar dificultad para lograr el embarazo. En una eyaculación promedio, el hombre libera entre 2 y 5 mililitros de semen. Si el volumen de semen es menor a 2 mililitros, se conoce como hipospermia. Y si es superior a 5 mililitros, se le dice hiperspermia. El volumen puede variar principalmente por tener relaciones repetidamente o periodos de abstinencia largos o cortos. Hay pacientes que llegan preocupados por esta condición. Tampoco es algo que sea grave o que sea un problema tal cual de infertilidad, ya que mientras existan espermatozoides en el eyaculado, podemos trabajar sin problema. Las causas que generalmente pueden perjudicar a los espermatozoides es principalmente la temperatura. Por ejemplo, manejar un periodo prolongado también afecta la temperatura a los testículos y evidentemente a los espermatozoides. Puede ser también por un traumatismo en el testículo directamente o en el aparato reproductor. Las drogas, por ejemplo, el tabaco también es muy nocivo. El alcohol, la ingesta de también las bebidas alcohólicas, pueden llegar a oxidar mucho más la producción de espermas y producir fragmentación de ADN. El estrés, la depresión y sobre todo también el peso, una dieta rica en grasas también afecta mucho la calidad de espermato. Después de eso puede ser que estés sometido a condiciones donde existen metales pesados, por ejemplo, donde existen químicos industriales, radiación o rayos X. Incluso se ha demostrado también que las frecuencias o las ondas que son emitidas por un dispositivo como un teléfono celular afectan también. Cuando estamos atendiendo a una pareja con dificultades reproductivas y enfocamos el diagnóstico al factor masculino, podemos encontrar una serie de situaciones. Por ejemplo, tenemos una calidad seminal que está más o menos dentro del promedio relativamente normal, pero aún así esta pareja no se embaraza. En esos casos generalmente le indicamos un cóctel de antioxidantes, vitaminas, que sabemos que van a tener un efecto beneficioso en proteger la calidad seminal mientras vamos evaluando a la pareja. Si en el estudio básico encontramos signos de infección, signos de baja movilidad del semen o alteraciones muy severas de la morfología, pues podemos derivarlo a realizar cultivos seminales. En otros casos hacemos pruebas genéticas como es el FISH esfermático. La técnica FISH es inmunofluorescencia con hibridación in situ. Es decir, es una técnica que se realiza en el laboratorio con sondas que son fluorescentes que se van a pegar hacia los espermatozoides que tengan alteraciones. Es decir, son puntos de colores fluorescentes, lo cual nos permite saber si está anormal o está normal generalmente los espermatozoides en un eyaculado. Otras situaciones donde la calidad del semen está en una calidad, digamos, intermedia. Realizamos una capacitación espermática y en muchos casos encontramos que al procesar la muestra en el laboratorio, eso nos permite obtener una concentración que puede solucionar esta baja movilidad o mejorar esta baja concentración. Y preparando la muestra de semen con esta técnica, hacemos una inseminación intrauterina. Entonces, fíjense el escenario. Tienes una condición masculina en la cual, por relaciones sexuales o quizás por coito programado, no se ha logrado generar el embarazo. Pero una vez que capacitamos esa muestra, la concentramos, la preparamos y la colocamos dentro del útero ese día que la pareja está ovulando, entonces ya estamos solucionando el factor masculino al ofrecer una oportunidad real de que se pueda generar el embarazo. Esto es lo que se llama técnicas de baja complejidad, estimulación oválica más inseminación intrauterina. Ahora, puede ocurrir que cuando hagamos el estudio, encontremos que la calidad seminal está seriamente afectada. Concentraciones muy bajas, muy muy baja movilidad, o parejas que ya han tenido, digamos, un historial de fracasos severos relacionados con el semen en baja complejidad. En esos casos, pues disponemos de las herramientas que nos ofrece fecundación in vitro. De acuerdo a los valores de concentración en movilidad, podemos realizar una fecundación in vitro convencional, en la cual sencillamente colocamos una concentración de espermatozoides conocida en una bota de medio cultivo, con un óvulo, y así como debería ocurrir en la trompa uterina, pues los espermas se encargarán de fecundar el óvulo. En otros casos, podemos realizar un ICSI, es decir, una inyección intracitoplasmática a espermatozoide. Generalmente en casos de muy muy baja concentración o muy baja movilidad, entonces el biólogo se va a encargar de seleccionar un espermatozoide, se lo inmoviliza y se lo inyecta directamente a un óvulo. No es una dificultad que limite las posibilidades de un paciente el tener pocos espermatozoides o que tenga incluso espermatozoides que no se mueven. Un espermatozoide por cada óvulo, que puede ser incluso obtenidos de una biopsia testicular y hemos tenido resultados positivos. Nosotros tenemos las herramientas para poder brindar una oportunidad a todos los pacientes que tengan estas condiciones. Ahora ya saben todo lo que puede salir mal con el seno y todo lo que podemos hacer en Crefau para resolverlo. Recuerda, si ya llevas meses intentando embarazarte sin éxito, ven a vernos. Vas a ver que si quieres cumplir tu sueño, juntos podemos lograrlo. Recuerda, si ya llevas meses intentando embarazarte sin éxito. Recuerda, si ya llevas meses intentando embarazarte sin éxito. Recuerda, si ya llevas meses intentando embarazarte sin éxito.